Chicotetes, vamos a empezar con esto que estaban solicitando desde hace rato Se llama El Rezado, lo recordamos de las grabaciones de los Reyes de Sinaloa Para ustedes, con gusto y con cariño, los Reyes, vámonos, dice ¡Vivo! ¡Los Reyes de Sinaloa! Una vez de madrugada, ven a tener el barrio en una casa, escucho algo raro Enseguida, con cuidado, me empecé recando y por la ríndiga siga mirando Eran un par de comades que habían prendido unas cuatro velas y un ratato estaban velando Con la cabeza para abajo, con alfileres lo habían clavado y las comades sigan rezando Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Ánimas salvavenditas y fulanitas, no tome, quiero, no tenga aliento contra mujeres Si está muy lejos, si de una vez arrepentido pega a mis pies Siga trabajando, consiga a plaza y que la rega para la casa Y siga, siga, espera ya a mí, que raga por él y nada le diga ¡Amén! Una vez de madrugada, ven a tener el barrio en una casa, escucho algo raro Enseguida con cuidado, me empecé recando y por la ríndiga siga mirando Eran un par de comades que habían prendido unas cuatro velas y un ratato estaban velando Con la cabeza pa' abajo, con alfileres lo habían clavado y las comades sigan rezando Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Ánimas salvavenditas y fulanitas, no tome, quiero, no tenga aliento contra mujeres Están muy lejos y de una vez, arrepentido pega a mis pies Siga trabajando, consiga a plaza y que la rega para la casa Y siga, siga, espera ya a mí, que raga por él y nada le diga ¡Amén! Ahí quedamos, se llama el rezado, esto compadre, con esto iniciamos Este popurrí del chicoteadito de los Reyes de Sinaloa Contigo Y arriba Maciaca Pariente, la raza de Navajoa, Álamos Sonora Y puntos intermedios, saludos especiales Y veamos esto, se va el Caimán, se va y se va y se va pa' la Barranquilla Los Reyes de Sinaloa Digo Dos Reyes de Sinaloa De las grabaciones de los Reyes dice Una beca y un viejito, fueron a jugar béisbol Una beca y un viejito, fueron a jugar béisbol La vieja llegó a tercera, y el viejo se posta con Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Los Reyes de Sinaloa Una beca y un viejito, fueron a jugar béisbol Retácatelo de arena Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Cuando se muera tu suegra, ¿quién la hace por ti no parada? Por si se quiere salir, meterla de una patada Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Un pajarito volando, se fue a meter un convento Un pajarito volando, se fue a meter un convento Y las monjas muy contentas, con el pajarito adentro Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Una niña patinando, patinando se cayó Y al caerle se le vio, que no se va a patinar Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va y se va, se va pa' la Barranquilla Ahí quedamos con el Caimán, se va y se va pa' la Barranquilla Compadre Los Reyes de Sinaloa Están solicitando esta melodía, vamos a complacer con mucho cariño De las grabaciones, sin raspar el mueble, se llama El Chivo Lo recordamos, Los Reyes de Sinaloa Digo, mi barrio de Jesús María y el que tropa es sobre ti Lo de Leonardo, le ando un chivo de los malditos de aquí Pido de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en lo alto y pasearme en la sondía Pa' gritarle al rey que tienes que aquí está Y en tu de Corea, verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Hay chivos aquí barriados, hijos del chivito aquel Ya se les murió su padre, pero allá anda Un hijo de él, verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamas, pero este ni mamas tuvo Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!